¡Suscríbete al canal! Con alguien nuevo le va a costar un poco aprenderse los nuevos personajes, con lo cual la partida va a durar un poquito más. La partida durará... yo la primera vez que jugué fue aproximadamente una hora. Pero las partidas cuando ya más o menos tiene dominio a todos los personajes, duran entre media hora o 45 minutos efectivamente. Sencillo como el mecanismo de una alpargata. Así que vamos a verlo. Procedemos al unboxing. Si me gustaría llamar la atención antes, las ilustraciones de todo el juego son de Michael Menzel. Michael Menzel es el ilustrador de muchísimos juegos, la nueva edición de Catán, el Cuba, el Santiago de Cuba... ...es un hombre que tiene ilustrado casi casi hasta mi foto del carnet de identidad. Procedemos a abrirlo. Tenemos las instrucciones en un perfecto y maravilloso inglés. Cosa que si no sois buenos angloparlantes os va a costar un poco no solo por las instrucciones, sino por los poderes de los personajes. Cada personaje tiene un poder, aquí los tenéis resumidos, y va a ser lo que determine vuestras acciones en vuestro turno. Con lo cual vais a necesitar un buen nivel de inglés o una tradumaquetación. Tradumaquetación hay muchas en internet. Yo he descargado la principal que hay en la BGG. Y las instrucciones no vais a tener problema ninguno porque yo, por ejemplo, tengo las que son ultra resumidas de Ketty. A la cual mando un saludo desde aquí, de Jugando con Ketty. Y no solo lo ha resumido bastante bien, sino que al final ha puesto los poderes de todos los personajes con su nombre en inglés y con lo que hacen. Con lo cual, para un jugador novato, para un newbie, la verdad es que le pueden venir muy bien estas instrucciones. ¿Qué trae la caja? La caja trae... Esto, por supuesto, no está así ordenado. Lo he ordenado para que vosotros no me reañéis después y digáis qué desastre de hombre. Esto cuando abren la caja es el caos absoluto. Está todo aquí mezclado, así que tendré que buscarme alguna cajita o algo en condiciones para que no sea esto un verdadero desastre. Este trae principalmente fichas rectangulares que son los edificios. El juego consistirá en conseguir puntos con la compra de los edificios. Este trae cuatro puntos de victoria y cuesta tres trabajadores, un cubo azul y una moneda. Los cubos son lo que está dentro del contenido de esta bolsa. Esta bolsita, aquí dentro dais una platana de cubos a llevar los colores. Cada uno representa una cosa. Por ejemplo, quiero recordar que el rojo era arcilla, el marrón en mezcla... El más importante, por supuesto, es el gris. El gris son los escombros. Que por cada cinco escombros vais a poder conseguir un cubo de otro color. Y todo esto viene aquí. Es importante que estén en la bolsa porque, teóricamente, cuando los cogeis no podéis verlos. Edificios a casco porro. Como veis, hay muchísimos. Y tienen una distribución que ahora os explicaré en el juego. El cartón del edificio es recio, cuando menos. Se lo comenté a Pablo el otro día y Pablo coincide conmigo en que, como dice María, también son galletas cuétaras. Coincido. María, ¿coincides? Sí. Aparte tenemos bolsitas con monedas de valor 1, un peso. Tenemos bolsitas con valor de 3 pesos. Y tenemos un puño de trabajadores que me recuerdan, furiosamente, a los monjes de la villa. Pero bueno. Aparte tenemos un grupito de cartas, todas idénticos, con cuatro colores. Uno para cada jugador, de hasta cuatro jugadores. Rojo, amarillo y verde, azul. Vamos a abrir el contenido de una bolsa para que veáis más o menos lo que trae. Todos traen exactamente lo mismo, por la cara de adelante y por la cara de atrás. Lo único que se diferencia es el color. Como veis, yo tengo aquí una especie de chapuza a color, que es la tradumaquetación. Obviamente las cartas, todo el texto, vienen en inglés. Yo lo que he hecho es que he impreso esa tradumaquetación, lo he recortado y lo he puesto aquí dentro de la funda. No lo tengo ni pegado. Con lo cual muchas veces os vais a encontrar que se encuentran movidos dentro de la... Por ejemplo, el arquitecto, veis aquí que tengo aquí un hueco. Tengo esto aquí, para que lo veáis bien. Tengo movido aquí por esta parte. Pero vamos, lo importante es que se lea el texto en condiciones. No cambia nada porque como las cartas las va a tener boca abajo hasta el momento en que las pongas boca arriba, no te va a cambiar absolutamente nada. Te vienen una serie de personajes que son el arquitecto, el mercado negro, los escombros... Y al final te vienen dos cartas de guía con un resumen de lo que será el turno en un perfecto inglés también. Y que tengo por otro lado, pero como los tengo en blanco y negro, no los enseño porque queda bastante feo. Pero bueno, como ya sé cómo se juega y quien juega conmigo le explico el juego, no le hace mucha falta la pequeña guía que traen esas dos cartas. Entonces, esto es más o menos lo que trae. Paso a explicaros cómo funciona el turno, cómo funciona el propio juego en sí. Bueno, el setup os lo voy a montar en un segundo. Tenéis que coger, ponéis aquí los trabajadores, ponéis aquí un dolarín y ponéis aquí los tres dolarines. Y lo que hacéis es, cogéis un taco y ponéis seis, así. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Voy a intentar hacer un problema, que María me está haciendo seña. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, uy, en el arquero, seis. Entonces, el juego consiste en comprar, como os he dicho, edificios con los recursos que vais cogiendo de aquí, pero solo podéis comprar los edificios que están en las esquinas. Este y este, y este y este. Conforme vayáis comprando, imaginad que tenemos nueve monedas. Compramos este, lo ponemos en nuestra área de juego. No se rellena el hueco. Los huecos se rellenan cuando en la fila solo quedan... Imaginad, se compra este, se compra este, se compra este. Cuando quedan dos, lo que se hace es esto. Se abre y el hueco, los cuatro huecos que quedan dentro, se rellenan con casillas nuevas. Así. Y si es el juego normal, solo se rellena la fila. Imaginemos que quedan, por ejemplo, aquí tres. Pues estas tres no se rellenan. Solo se rellenan las filas en las que quedan dos casillas. Entonces, comprar los edificios de los exteriores. Y se comienza el juego con, como he dicho, con todas vuestras cartas. Cada jugador tendrá su taco de trece cartas, que son las cartas de guía, que en este caso es apartado, más todos tus personajes. ¿Cómo funciona el inicio del juego? Al comienzo del juego se pondrán cuatro pesos aquí y tres cubos al azar, cogidos de la bolsa. Y cada jugador tendrá un cubo al azar, sacado de la bolsa, y un dólar. Un peso en este caso. ¿Cómo funciona la primera ronda? La primera ronda, tenéis que coger todos vuestros personajes. Y dices, pues, de todos los personajes, yo voy a coger estos dos, por ejemplo. Coges dos personajes, que solo los puedes ver tú, y los pones boca abajo. Entonces se hace, se dice, perdón, uno, dos, tres. Se ponen así. Y comienza la iniciativa de turno. Esto solo se hace en el primer turno. Sacar dos cartas solamente en el primer turno. Se hace la iniciativa de turno. Como veis, todas las cartas, aparte de la maravillérrima ilustración de Michael Menzel, tienen lo que hace la carta y un numerito arriba. Esta tiene el dos y esta tiene el siete. La iniciativa funciona cogiendo la carta de menor valor y poniéndola delante de la otra. En este caso sería veintisiete. Yo tengo veintisiete. Imaginais que el otro jugador tiene cero cuatro y el otro jugador tiene veintiocho. Pues el orden de juego será, empieza el que tiene menor valor de iniciativa, después el siguiente en valor de iniciativa y por último el que tenga el valor de iniciativa más alto. Si hay empate, lo que se hace es que iría quien tenga menos puntos de victoria, si hay empate, quien tenga menos cubos de colores, si hay empate, quien tenga menos pesos, si hay empate, quien tenga menos trabajadores, si hay empate, quien tenga menos cubos grises, si hay empate el jugador más joven y si hay empate a cuchillo. O sea, yo creo que ya eso sería una cosa dolorosamente hipotética. Pero en esencia es esto. Tenéis que poner en la primera ronda dos cartas aquí. ¿Cómo funciona? Ya una vez que todo el mundo ha puesto sus dos primeras cartas en lo alto de la mesa en la primera ronda. Pues el que tenga el valor de iniciativa más bajo hace la acción de cada una de las cartas que tenga delante. Las acciones, os lo voy a explicar ahora, pormenorizadamente. Pero hace las acciones de las dos cartas y se dedica a comprar lo que pueda, como os he dicho, de las esquinas de la zona de compra. Una vez que terminan los tres jugadores, los dos, tres, cuatro jugadores, los jugadores que haya, lo que se hace es que de las cartas que te quedan en la mano, coges una, eliges una, y la pones encima, boca abajo, de la que tú no quieras usar en el siguiente turno. Entonces imaginemos que no quiero utilizar los escombros en el siguiente turno. Pongo aquí, y cuando todo el mundo ha puesto boca abajo encima de la carta que quiere sustituir en la siguiente ronda, dice 1, 2, 3, lo pone aquí, y la carta que se queda debajo se descarta. El montón de descartes tienes que ponerlo al lado, porque hay una carta que se llama refresco que te permite recuperar cartas de aquí. Cuando no has usado el refresco y te quedan, has ido poniendo, ta, se pone aquí, ta, se pone aquí. Cuando solo te quedan dos cartas en la mano, se quedarán las dos que están en la mesa y recuperarás tu robo de descartes entero, tu mazo de descartes entero, y volverán a estar todas en la mano, a excepción de las dos que tienes en la mesa, que esas se quedarán en la mesa. Entonces, así todos los jugadores. ¿Cómo funcionan las acciones? Lo que os he dicho, poner aquí, se le da la vuelta, se descarta la inferior, compras, dependiendo de los recursos que tengas aquí. Y, evidentemente, hay unas cartas que te van a ir permitiendo coger recursos de aquí, coger dinero de aquí, robarle recursos a otro, robarle materiales a otro. Una serie de cartas, además, por ejemplo, hay otras cartas que te dan los trabajadores, como son el arquitecto y el trabajador. Si eres el primero te va a dar dos trabajadores, si eres el segundo te va a dar uno, en fin. Una serie de opciones que te dan los personajes que vas a ir poniendo en la mesa, que siempre vas a utilizar sus dos acciones y siempre tienes que jugar con el valor de iniciativa. Bueno, por cada cinco pesos que tengas, puedes comprar un trabajador. Y por cada cinco cubos grises que tengas, puedes cambiar estos cinco cubos grises por un cubo del color que quieras, al efecto de poder comprar aquí la carta que necesites. Sin mencionar especialmente, por ejemplo, una carta como esta, que es que tiene aquí este símbolo. Este símbolo es el arquitecto. El arquitecto os va a hacer falta tener al arquitecto para poder comprar este edificio. Entonces, tenéis que tener al arquitecto jugándolo en la mesa y aparte, tener un cubo amarillo para poder comprar esta carta. Si se da la circunstancia y que tenéis las dos cosas, compráis la carta y la ponéis aquí delante vuestra. Gana dependiendo del número de jugadores que haya. A dos jugadores tienes que llegar a 25 puntos. A tres jugadores llegas a 20, a cuatro jugadores llegas a 15. El que llega a 15 puntos gana automáticamente la partida. No hay que acabar rondas. Es decir, si ves que vas a conseguir la puntuación final, sea 15, 20 o 25, en esa ronda procura ser el primero, porque el primero que llega para el juego. No es como en otros juegos que tienes que terminar la ronda entera y el que tiene más puntos gana, no. O sea, si voy a terminar la partida, lo hago con todo lo que yo pueda. En el sentido de que tengo que procurar tener la iniciativa menor para ser el primero en jugar, porque como otros me roben la iniciativa, me puede quitar lo que necesito comprar para acabar la ronda. Así que, por último, solo me falta explicaros las acciones y los poderes que tiene cada carta. Paso ello. Bueno, este es el despliegue de cartas. Aquí lo tenéis todo. Pablo va a hacer un breve traveling inicial. Maravilloso. Aquí estoy. Como veis, toda hay una unidad, es decir, una del cero, una del uno, una del dos, salvo del tres del cuatro que hay dos de cada. Ahora os explicaré en qué consiste cada una. Comenzamos por el cero. La siesta. La siesta no os da ningún poder, no os da ninguna facultad, pero al tener un valor cero, la iniciativa que vais a tener va a ser muy baja, con lo cual muy probablemente seráis los que inicéis el turno, los que tengáis la iniciativa principal del juego en esa ronda. El uno es el refresco. En el refresco puedes devolver una carta de tu descarte a la mano. Lo que os he dicho, conforme vais poniendo cartas, la que se queda debajo de la que ponéis, se va a descartes. Con esta podéis recuperar una. La protección. La protección os va a servir para que no os puedan atacar ni los ladrones de pesos, ni los ladrones de mercancía, ni los recaudadores de impuestos. Es una carta muy, muy, muy importante si lo que hacéis es recopilar recursos porque vais buscando cartas de un coste bastante elevado. Es como tener un primo chungo. Es como tener, efectivamente. Vemos aquí la especie del primo del zumo sol, aquí hay un tío con cara bastante chunga, que me recuerda, por cierto, a Juanito, al novio de María. Pero, vamos, lo importante. El tres, como veis, hay dos números tres. El primero es la conservación. La conservación es que puedes quitar un edificio de uno de los que están en los extremos. Lo colocas en la caja, no lo mandas al montón este, donde se van a ir reponiendo cuando queden dos, sino que lo mandas directamente a la caja y se sale de la partida, podemos decirlo. Aparte, esta acción tiene una particularidad, y es que solo puede llevarse a cabo una vez por ronda. Es decir, si un jugador ya ha hecho la conservación, tenía una iniciativa inferior a la tuya, y tú eres el posterior y tienes la conservación, no puedes hacer nada. Esta carta no sirve absolutamente de nada. El recaudador de impuestos, que me recuerdo un profesor mío de la universidad, que precisamente me daba un edificio financiero, lo que te permite es tomar un peso de la reserva y puedes quitar un trabajador o un cubo de cada jugador que venga después de ti. Que en orden de turno venga después de ti. El número cuatro. El número cuatro también hay dos. Está el arquitecto y el trabajador, y son la principal y casi única vía que tenéis de conseguir, aparte de robar las cartas y la posibilidad de robar los recursos y los demás, para conseguir trabajadores, es decir, para conseguir los monjes de Ludoroba, solo vais a poder conseguir con el trabajador o el arquitecto. El trabajador, ¿qué os da? El trabajador recibe dos trabajadores de la reserva si eres el primero en utilizar la carta. Si tienes un orden de turno inferior, un orden de iniciativa inferior, y eres el primero en jugar, coges dos trabajadores de la reserva. Si eres uno posterior, solo coges uno. Aparte, el arquitecto, ¿qué te permite? El arquitecto, aparte de conseguir la posibilidad de comprar edificios como esta, que necesita la carta de arquitecto, siempre os va a dar un trabajador. El número cinco. El ladrón de pesos. El ladrón de pesos lo que os permite es robar la mitad de los pesos redondeados hacia abajo de un jugador que sea posterior en turno a vosotros. Es decir, si sois cuatro jugadores, tú eres el segundo que juega esto, al primero no lo puedes robar, lo puedes robar al tercero y al cuarto. ¿Qué pasa si eres el último? Si eres el último, robas a quien tú quieras. Pero claro, el robo va a ser casi de risa porque los otros ya habrán comprado. El ladrón de material es exactamente igual, pero robando material. En este robas dinero, en este robas material. Uno tiene cinco y uno tiene seis. Ya depende de lo que tenga más de cara a jugar con la iniciativa y a robar. O dinero, porque te hagan falta para comprar edificios de aquí, o material para robar material a otra persona que te pueda hacer falta. Si robas cubos de crisis, pues para irte a cambiarlo por el color que tú quieras, o si robas cubos del color que sea, para comprar lo que te haga falta. El mercado negro. El mercado negro recibe dos cubos de la bolsa si eres el primero en usar esta carta. Y si eres uno posterior, solo robas uno. Con lo cual, si utilizo el mercado negro, hago aquí, ta-ta, y cojo... Si soy el primero, cojo dos. Si soy el siguiente, cojo uno. Los pesos. Los pesos que sirven para coger la mitad de los pesos de la oferta redondeados hacia arriba. Es decir, los pesos que bolotinamente en cada turno se van a ir poniendo cuando termina cada ronda, se ponen tres pesos aquí, de la reserva general, en lo que se llama la zona de oferta, y se cogen tres cubos de la bolsa al azar. Pues te permite coger de la reserva general la mitad de los pesos redondeando hacia arriba y quedártelo tú. Y el último es el personaje de la mamá. Quiero hacer especial mención a la mamá porque el dibujo me parece verdaderamente brutal. El dibujo es divertidísimo. Vemos aquí a una señora bastante pachorra con un pañuelo rojo en la cabeza y un puro en la boca. Me parece una de las mejores ilustraciones que he visto de Michael Menzel en los días de mi vida. ¿Qué os permite hacer la mamá? La mamá toma de la oferta la mitad de los cubos grises y la mitad de los cubos de un color a tu elección, redondeados hacia arriba. Es decir, por ejemplo, en este caso habría cinco cubos grises, pues me quedaría tres. Y la mitad redondendo hacia arriba. En este caso, como hay un solo cubo amarillo, la mitad de uno es 0,5, redondeados hacia arriba, me quedaría esto. La mamá es una carta muy poderosa. Pero ¿qué pasa? Que tiene el problema de que es un nueve. En esencia, esto es más o menos lo que tenéis en cuanto a personajes, que como sabéis, tenéis que jugar siempre dos en cada acción. Ya depende de lo que os convenga más para una cosa o para otra. En la primera ronda pondréis dos personajes a la vez. En las siguientes rondas pondréis solo uno, tapando otro, que tendréis que descartar. Pues nada, mozuelos. Esto es Habana. Habana, como habéis visto, un juego bastante sencillito de aprender. Lo único así un poco más complejo de aprenderse todo lo que hacen todos los personajes. Al principio tenéis que comprender y intentar entender a la gente que está empezando a jugar porque no se conocen todas las acciones que hacen los personajes. Con lo cual, van a tener un poquito de AP. Incluso los que ya tenemos un poco de experiencia, cuando ya la partida está casi terminando y juegas con gente que también medio sabe jugar, vas a tener análisis parálisis, en plan de cómo hago para trolearlo pero que no me trollea a mí. Es un juego en ese sentido muy, muy, muy bueno. Se parecen los típicos juegos de roles, de roles ocultos que se descubren después. Por ejemplo, de Fight Duty, le da un aire a Mascarade, le da un aire a Ciudadela, le da un aire también a Intriga de Palacio, de Michael Rineck. En ese sentido de que cada personaje que utiliza tiene un poder distinto, tiene una acción distinta. Me gusta muchísimo eso. Me gusta el rollo de que no sea tan sencillo como parece conseguir el dinero y los recursos. No es lo típico que al principio de cada turno coges X dinero, coges cada X recursos. No, eso me gusta bastante. O sea, si lo quieres te lo curras y te lo curras con los personajes que tienes en la mesa. Eso me gusta bastante porque así provocas también elegir correctamente a los personajes procurando que los otros no elijan cartas que te puedan fastidiar a ti. Entonces en ese sentido me gusta bastante. Me parece que está muy, muy, muy equilibrado, tanto a 2 como a 3. No lo he jugado a 4, pero a 2 y a 3 está súper equilibrado. De hecho, a 2 es muy estratégico, muy estratégico. A 3 se vuelve un poco loco en el sentido de que voy a intentar hacer esto y dice el Dalogí. Espera que te dejo. A 4 supongo que será aún más loco. Pero pienso que están muy equilibrados 3 jugadores y no creo que sea muy distinto a 4. Me parece bastante equilibrado el precio de las cosas y los puntos de victoria que te aportan. Simplemente que tendrás que ir buscando una estrategia a otra. Hay una estrategia que consistirá en busco cubos de determinado color o otra que será en busco determinado dinero o otra que será en busco al arquitecto y X. Busco al arquitecto y cubo o dinero. En eso me parece muy bueno. Ya os digo, muy poco espacio en la mesa como podéis ver. Vale, bastante entretenimiento. La caja es verdad que sí la veo un poco sobreproducida. Así que, Ludo no. La editorial que vaya a sacarla en España, como puede ser por ejemplo sacaron también en España, muy parecido a este, también del mismo Michael Menzel. La ilustración de Michael Menzel sacaron Cuba, Santiago de Cuba. También ilustró, me parece que fue el Stonehenge. Si lo saca alguna editorial, no digo ningún nombre que no haya dicho ya, por favor, hace la caja un poquito más reducida. Está totalmente sobreproducido, en el sentido de que, si veis, la caja es desmedida y brutalmente grande para lo que trae realmente. Pienso que una caja más pequeña podría ser incluso más manejera. Pero independientemente de eso, el juego es genial. Pegas que le puedo sacar muy poquitas, muy poquitas. Quizá el rollo de enfrentarte a jugadores que sepan más que tú, con lo cual va a ser un verdadero reto. Pero independientemente de eso, no le puedo sacar muchas más pegas. El juego está verdaderamente increíble. Es muy barato. Este concretamente, ya os digo, lo compré en la Feria de Córdoba. Me costó cerrado 12 euros. La única pega que se le puede sacar, que no está todo bien español. Que para los que hablan un poquito mal en inglés, o le consiguen la tradumaquetación, o le consiguen unas instrucciones como, por ejemplo, las de Keti, que te venga todo lo que hace cada personaje. Y que tenga que leerlo antes de poner a cada personaje. Pero quitando eso, el juego es verdaderamente maravilloso. Os lo recomiendo encarecidamente. Y poco más que deciros. Habana. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el tablero. ¡Hasta luego! ¡Gracias!